Bien, entonces vamos a estudiar ese motor y a él le vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Cuando se vaya a hacer un diagrama de cuerpo libre, hay que tener bien definido de qué va a ser el diagrama de cuerpo libre. Oigan, porque puede ser sobre el vaso, con su contenido, obviamente, incluso con su tapadera, o puede ser que ustedes digan, lo quiero hacer solo del vaso, no de la tapadera, y se puede. O vaso más tapadera, o vaso más el cuerpo de Mauricio, uno define de quién. Y entonces uno viene y dice, voy a hacer, dice uno, un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre y de quién, hay que definir de quién. Bien, en este caso, si el motor tiene masa M, pues sería de masa M del motor, ¿verdad? De él, propiamente. Hay que definir de quién. Eso tenerlo bien claro, ¿ok? Por ahí van los trucos del burro. Por ahí van, por ahí van. No definir bien eso. Ahí es donde está mal ese razonamiento. Va, entonces, venimos nosotros y vamos a colgar el motor acá de la pared y del techo con cuerdas, con ese jueguecito de cuerdas. Ven la argolla que queda ahí y las dos cuerdas. Es importante el ángulo de las cuerdas. Oigan, el de la cuerda que tiene ángulo 60 grados, las otras son obvias, ¿va? Totalmente horizontal, totalmente vertical, ¿ok? El objetivo del ejercicio, si que a alguien le gusta, en veces como que me reprochan un poquito que no dicto el ejercicio, por si alguien lo quiere, es encontrar la tensión en las tres cuerdas. Ese es el objetivo. Encontrar la tensión en las tres cuerdas. Ese es el objetivo. Entonces, ¿cuál es el método? Miren, casi todos estos ejercicios de esta unidad de esta semana, hacer DCL. Ese es el método. Y hoy voy a repasar el hacer DCL con este ejercicio. Entonces, lo voladeo así, que se palidece, pálido, para poder empezar a hacer diagrama de cuerpo libre. Mire, voy a hacer, ahí puse abajo ya, un diagrama de cuerpo libre de M. M motor. M masa igual 300. Ven, masa 300, motor. Voy a hacer un DCL de M. Puede ser que esa es buena decisión, pueda que no. ¿Ok? Pero como yo estoy principiante, yo me meto a prueba y error. ¿Verdad? En la casa pueden hacer eso. Y en el examen, no mucho. Oigan, por el tiempo. ¿Sí? Entonces, voy a hacer DCL de M. Como sobre el motor actúan únicamente fuerzas verticales, ¿verdad? Solo arriba, abajo. Mi DCL va a ser un eje Y. Va a ser sobre un eje Y. No va a llevar X. No me interesan las X. Lo ven. Entonces, procedo. Después lo que se hacía era dibujar las fuerzas. Dibujar las fuerzas. ¿Cuáles fuerzas actúan sobre el motor? A ver. El peso y... Y la normal. La tensión. Aquí es mejor tensión, porque normal es que si él estuviera de contacto, así, sentado. Ahí es normal, pero aquí es tensión. Perfecto. Entonces, procedemos. El peso se le dibuja en el ombligo, aunque sabemos que actúa sobre cada partícula de él. Es como un montón de pececitos que suman un pecesote, ¿verdad? Un pe... No, un coso grandote. Luego, lo rotulamos MG de una vez. El peso es MG de una vez. ¿Estamos? El peso es MG de una vez. ¿Sí? Ok. Y luego viene la tensión, me dijeron, ¿verdad? Para arriba. Y T1 le llamo yo, porque aquí ya hay tres pitas, tres tensiones diferentes. Normalmente, cada cuerda, una tensión diferente. Oigan, a menos que por alguna razón sea lo mismo. ¿Ok? Vamos bien. Entonces, T1. Esas son las únicas dos fuerzas que hay. Ya me lo dijeron ustedes y estoy de acuerdo, las relevantes, ¿verdad? De ahí puede ser que un viento sopla y horizontalmente lo arrastra, pero eso ya es no relevante. Entonces, lo que sigue se dice, sumatoria de fuerzas igual a cero de una vez. Ayer me dijeron, eso da cero, ¿verdad? Cero de una vez. ¿Por qué? ¿Por qué cero? Cuando no hay alteración de movimiento, que nosotros decimos aceleración, Isaac Newton nos decía alteración de movimiento, ¿se acuerdan? Cuando no hay alteración de movimiento, pon atención, no distraigas a la gaby. Cuando no hay aceleración de movimiento, volaración de movimiento, entonces la aceleración se dice cero, porque la velocidad no cambia. Atentos. Aceleración cero, equilibrio, equilibrio, que esto está en equilibrio, no significa que la velocidad es cero. No significa, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, cuando yo lanzo un cuerpo hacia arriba, cuando el cuerpo llega a su cenita, a su punto más alto, por un instante, la velocidad es cero. Pero la aceleración no es cero, la gravedad lo está empujando hacia abajo. ¿Ven? Entonces, velocidad cero, que eso sea equilibrio, no, no, no relaciona. ¿Verdad que sí, estamos? Ajá, entonces, decir que la aceleración es cero, no implica tampoco que la velocidad sea cero. Lo que sí implica es que la velocidad no está cambiando. Eso implica. Decir equilibrio, decir aceleración cero, lo que sí implica, tomen un poquito de nota, es que la velocidad no está cambiando. Eso es, ¿verdad? Por ejemplo, la velocidad del motor es cero. Sí, pero eso no me importa. Lo que sí me importa es que se mantiene en cero. Se mantiene en cero. No tanto donde se mantiene, si en cero, en diez, en cuarenta, me vale. Lo que importa es que se mantiene constante, estable. Eso es lo que quiere decir equilibrio. ¿Verdad? Equilibrio, balance. ¿Estamos bien? Equilibrio de fuerzas. Las fuerzas se anulan. En el lenguaje de este curso, equilibrio exceso. Oigan, vaya. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y lo que se hace a continuación es que se listan todas las componentes de fuerza sobre el eje en cuestión. Estoy sobre el eje Y. Entonces, serían, ah, la convención, puse primero ahí, miren, que positivo sea para arriba, ¿verdad? Entonces, hoy sí puedo y decir positivo T1, negativo MG, igual cero. ¿Lo ven? Vamos bien, ¿verdad? Los signos son importantes. Y entonces, despejo T1 y me dice que T1 es igual al peso del motor. Como el peso del motor, ya sé que es 300 por 10, gravedad 10, estoy usando, eso me va a dar 3 kilonewton. 3,000 newton, 3 kilonewton. Entonces, ya tengo una respuesta. De este DCL, no fue por gusto, logré hallar una respuesta. Y lo que sé es que la tensión en la cuerda 1, que le he llamado a esta, ¿ves? A esta le he llamado cuerda 1, y ya vamos a ver quién es 2 y 3, oigan, ahí en la, ahorita no sé cuál es cuál. Pero, es este 1, la cuerda 1 tiene una tensión de 3 kilonewton, ¿verdad que sí? 3 kilonewton, 3,000 newton, ¿estamos? Eso hemos hallado, nos faltan dos tensiones, dos tensiones. ¿Qué hacemos ahora para seguir, para ir a buscar las otras dos? Tenemos que obtener el ángulo. El ángulo ya está ahí, 60 grados. 90, tú y Chadel. ¿Otro DCL? ¿Y de quién? Si ya se acabaron los motores. Ah, de la argolla. La argolla, el nodo. Excelente idea. Oiga, Juela, ese sí, ese te relaciona a T1, a T2 y a T3. Quizás van a salir dos incógnitas, T2 y T3, y una conocida. Excelente, lo ven, le ven la lógica. Esta lógica la van a ir desarrollando cuando me hagan los ejercicios que les estoy poniendo ahí. Ya se los puse, o se los pongo al terminar la clase, creo que ya los puse. Oiga, los ejercicios, así desarrollan la lógica, haciendo ejercicios. Sí, no es que se les dé una, sí se les dé algo de fórmula. Y por cierto, disculpen por el engaño de las fórmulas, oigan, que no había hablado con Mercy, pues ahí toca ponerse de acuerdo. Entonces, pero lo de la calcu, que estaba en, que no, que así, al final sí se logró, oigan. Sí, ahí perdonen. Vaya, entonces, excelente. Vamos a hacer un DCL de la argolla. Perfecto. Procede. Procede, no sé de ahí cómo se hace. Ah, no, ahí mancha. Es aquí. DCL del nodo le llamo ahí, o argollita ahí. Ven, DCL, aquí lo escribí, ven, DCL del nodo. ¿Ok? Allí hice un cartesiano de dos ejes, porque este es en dos dimensiones. Enhorabuena, porque vamos a practicar DCL en dos dimensiones. Hasta ahorita habíamos hecho solo en Y, solo en una dimensión. Hoy vamos a hacer uno en dos dimensiones. Eso está magnífico. Bien, ¿les parece? Entonces, ven que el sistema de referencia que yo monto ahí es bidimensional, XY. ¿Estamos? Y pongo, lo pongo como me convenga, porque yo lo pude poner, las X, así, miren, lo pude poner así, ve. O pude haber puesto las X, las pude haber puesto acá, y las Y las pude poner acá, ve. Se puede poner el eje donde más convenga, oigan. Y luego vamos a ver dónde es que más conviene, más luego hablamos de eso. Pero en este caso, como que más conviene es, así como lo he puesto ahí, horizontal, vertical. ¿Ok? Sigue dibujar las fuerzas que actúan sobre la argolla. No se olviden que la víctima es la argolla, el nodo, ¿sí? Entonces, dibujar las fuerzas que actúan sobre la argolla. Eso es lo que sigue. ¿Cuáles serían? T1 que la jala para abajo. T1 la está jalando así, vente para abajo, ¿eh? T1 que la está jalando, que nadie te cree que la está jalando. Ajá. Y solo es ajá. Ajá, el peso de la argolla. No les he dado la masa. ¿Y qué se te ocurre, Eduardo? Ajá, sobre eso. Si no notan la masa, podríamos descartar. Depende del ejercicio. Si dicen que podemos descartar la argolla, descartar la argolla. Exacto. No es necesario ni que te lo diga, porque es una vulgar argollita. Comparada contra un motor de 300 kilos, esa argolla no es despreciable. Ustedes tienen que tener ese criterio de decir el peso de la argolla es despreciable. Es lógico, si no grande lo hubiera puesto ahí. ¿Estamos? Entonces, el peso de la argolla, o mejor dicho, su masa, es cero. Aproxima a cero, ¿ok? Y eso lo vamos a tomar en cuenta en la fórmula, ¿sí? La masa de la argolla es cero. No hacemos la fuerza, el peso, no se incluye el peso en el DCL, sino que como me dijo Eduardo, solo las tres tensiones. Solo esas vamos a poner. Y además, cuando dice, igual la masa por aceleración, la masa ahí va a valer cero. Y se puede, se puede, oye. Va, entonces, dimeamos esto, dimear, así a ser pálido. Y ponemos las fuerzas. T1, rotuladita. T2, rotuladita. La horizontal quedó como T2. Y T3, rotuladita. Rotuladita. Pero además, ok, ahí vamos. Hasta ahorita todo el material se los he ido poniendo, excepto los videos que se quedaron sin sonido, que no. Lo que hice es que puse videos de archivo equivalentes, perdón. Ok, entonces, ¿estamos bien ahí? Un deber que tenemos es que si pones una fuerza inclinada, como es el caso de la roja que está ahí, la T3, hay que dar el ángulo. Ese es un deber, oigan. Cuando pongan una fuerza inclinada, entonces pónganle ángulo. Las otras es obvio que van sobre el eje Y negativo, X negativo y Y negativo. Entonces, a la T3, ¿cómo sería el ángulo de T3? Perfecto, bien dicho. Tendría que ser aquí, vea. Y la ley es, tengo dos paralelas cortadas por una secante. Así, entonces, alternos internos, se llama ese teoremita. El licenciado Vega, no sé si alguien lo conoció, un señor, ya está. Ya murió, acaba de morir, no sé mucho. Él fue mi profesor. Me encantaba a mí su materia, geometría daba él. ¿Sí? Licenciado Vega. Me recuerda a esto. Él daba mucho, tenía mucho estilo y estaba enamorado de la geometría. Y no por gusto, la geometría es amable. Se puede amar, pues, incita a amarla. Ya les dije que las matemáticas, hasta en los colegios de los iniciados las exigen, dicen. He oído decir, porque yo no he logrado entrar por ahí. Oigan, va, entonces, ahí estamos. Entonces, lo voy a poner acá con la presentación. 60 grados, ¿verdad? Porque son alternos internos. ¿Ok? Entonces, estamos listos para pasar a sumatoria de fuerzas. ¿Ok? Eso es lo que sigue. Ven los pasos, ven. Me los practican al llegar a la casa con los ejercicios que ya puse por ahí. Entonces, lo que sigue es las fórmulas. Esto es sumatoria de fuerzas igual a cero. Pero ahí lo puse así. Sumatoria de fuerzas va a dar cero. Entonces, vos tenés dos alternativas. Una, hacer un triángulo T3, T2 y T1. Así, tiene que quedar cerrado el triángulo porque hay equilibrio. Ajá. Algo así, ve. Tiene que quedar cerrado el triángulo. Si lo hago a escala, tiene que cerrar. Hacés un triángulo y resolvés el triángulo. Ya practicamos ley de coseno, ley de seno. Con esas herramientas se podrían ir. Y yo creo que lo logran resolver. Las incógnitas que hay aquí creo que se logran. Oigan. Esa es una alternativa. Y la otra que yo suelo irme por esa es descomponer. Componentes en X, componentes de Y. Nos vamos a ir por esa porque así tengo ya la presentación. Por eso no doy opción a elegir. Y me voy por un lado y digo sumatoria de fuerzas solo en X. Solo en X da cero. O sea, si la sumatoria total da cero, todas las componentes van a dar cero. Me copian eso, lo repito. Si decís la sumatoria total de fuerzas da cero, Entonces, como que por lógica se infiere que todas las componentes también van a dar cero. Si la mamá es cero, las hijitas son cero. Eso es como un teorema, digamos, un coso. Ahí estamos. Entonces me voy. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Y sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Descompongo. Descomponer. Y siempre atentos, vamos a trabajar las fuerzas en X. Primero asumimos sentido, ¿ves? Para la derecha positivo. Alguien puede coger a la izquierda. Y lo único es que la ecuación te sale multiplicada por menos uno. Y ya sabemos que eso no altera. Ahí estamos. Ahí vamos. Vamos a trabajarla. Siempre hay detallitos que hay que ir viendo. La síntesis es esto, pero todo este detalle es necesario también, oigan, sobre todo cuando uno no puede. Por eso yo les dije ayer, en la clase de ayer, la síntesis es amable, es más preciosa que rubíes, más preciosa que las piedras preciosas. Pero eso no quita de que debemos recurrir a los detalles. Oigan, porque para comprender la síntesis hay necesidad de estudiar los detalles. Entonces, eso, eso lo digo porque hay por ahí ciertos postulados y muchas personas ignorantes, yo soy el peor de ellos, no quiero decir que yo no lo sea, que quieren engañar a los demás y les andan diciendo cosas así. Oigan, pero es producto entre de su ignorancia y en vez le meten un poco de maldad. Oigan. Entonces, seguimos. Este detalle, miren, miren el planteamiento que he puesto ahí. Como cogí positivo a la derecha, T2 me sale negativo. Estoy en X, ¿verdad? Aquí, aquí, Gaby. T2, aquí. Ah, ya está en el otro. Ve que mona. Vaya, T2 negativo, ¿sí? Positivo T3 coseno. Sí, ¿verdad? T3 coseno positivo. Sí, así sería, ¿verdad? Porque es, digamos, esta proyección de aquí, ¿ve? Esta proyección de aquí, como el ángulo es adyacente, entonces ocupo coseno. La clave, se las adelanto ya, muy atentos a esto, no es que a la X le van los cosenos y a la Y los senos. No. Por favor, anótense eso aquí. No, no es que a la X le van los cosenos y a la Y los senos. En matemáticas acostumbran esa convención, pero eso es una convención. ¿Ok? Un profesor de matemáticas puede venir con la convención contraria y todo va a estar correcto. Entonces, lo que sí no es convención, sino que es definición y es respetable, es de que el coseno va con el adyacente y el seno con el opuesto. Eso escríbanmelo ahí, oigan. Seno va a opuesto, coseno a adyacente. Como el ángulo, en este caso que tengo este triángulo, Entonces, el lado es este y el ángulo es este, son adyacentes. Y entonces tengo que ocupar coseno. Si yo quisiera trabajar este lado, este lado siempre contra este ángulo, son opuestos. Y debería ocupar seno. Y no vi para nada si era X o Y. Quedamos en eso, ya no se fijen. Aquí hay como un cambio que vamos a hacer desde matemáticas, ¿verdad? Porque les aclaro eso. Eso es una convención, pero aquí definición es que coseno va con adyacente y seno con opuesto. Y punto. ¿Ok? Vale, entonces, por eso la T3 va con el coseno para poder proyectar aquí, esta componente de acá, en X. Y entonces, de ahí seguimos. T2 es igual a T3 coseno de 60. Creo que por ahí la dejo indicada como ecuaciones simultáneas. Porque no sé ni a T2 ni a T3. Tengo dos incógnitas. ¿Sí? Tengo dos incógnitas. Entonces, mejor la dejo como una ecuación indicada, simultánea. Ni el coseno de 60, sí, ¿verdad? Pero lleva dos incógnitas. Pero fácil porque tenemos todavía las fuerzas en Y. Las componentes Y de seguro nos van a dar otras dos incógnitas. Las mismas. Y ahí resolvemos un sistemita. Probemos. Sumimos para positivo arriba. Asumimos positivo arriba. Y escribimos. Quedaría negativo T1, positivo T3, seno de 60. ¿Verdad? Que sería este de acá. Seno de 60. Porque este va como opuesto aquí. Ajá. Seno de 60. Y ahí prácticamente tenemos la otra ecuación. Solo hay que voladear algo y la resaltamos. Y ya tenemos un sistemita de, ah, no, pero aquí no son las mismas incógnitas. Pero es que a T1 ya lo conocemos. T1 ya es un... Entonces, esta solo tiene una incógnita, que es esta. Excelente. Entonces, sin embargo, yo les quise ilustrar acá, a pesar de que ahí lo que convenía era despejar a T3 y luego, porque ya estuvo, ya la conoces, y luego te vas a la otra ecuación y ya conoces T2. Pero quise acá ilustrarles este método de dividir miembro a miembro. Porque en estos problemas es bien común que convenga dividir miembro a miembro. Se hace más fácil el álgebra del sistema de ecuaciones, oigan. Otro es saber manejar bien la calculadora con ecuaciones y meterlas y ya, ¿verdad? Entonces, en este caso dividí miembro a miembro. Puse la ecuación 1 arriba y la ecuación 2 al revés. Si esta es la 1, puse la 1 abajo, ¿ves? Y la otra arriba. Dividí miembro a miembro. Miren, al dividir miembro a miembro, la ventaja es que T3 se me va y seno entre coseno se hace cotangente, ¿o no? No es cotangente, pero eso está bueno. Eso está bueno, no está malo. Vean cómo es eso de cotangente. No es que me he equivocado, creo yo, sino que así es. Así sería, analícenlo, por favor. T1 ya se conoce, T2 es la incógnita. Y T3 se nos eliminó. Sí, es que sería así, ¿verdad? T3 quedaría T1 sobre T2 es igual a tangente de 60. Pero si le das vuelta...